Campeones dentro de cada uno de nosotros hay un potencial increíble y que cuando uno lo logra desarrollar Milagros empiezan a suceder en nuestras vidas yo recuerdo cuando estaba lavando platos allá en la ciudad de Nueva Jersey Y hoy en día cuando voy a los restaurantes y me quedo viendo a los compañeros y digo yo Dios mío Si supiera el potencial que ellos tienen ahora es fácil saben cuál es la primera técnica para llegar a tener un estilo de vida mejor Bajarle al ego porque muchas oportunidades la gente no pasa al próximo nivel porque cree que se la sabe todas todas Que no tiene que aprender de nadie y viene a este tipo de eventos no ustedes otros que no vinieron Vienen a estos tipos de eventos y desde que llegan están criticando y tienen las notas de todo lo que está malo Y en lugar de estar enfocados en lo que pueden aprender entonces cuando uno tiene la actitud de aprender Aprende de todo y esa es la actitud que yo quiero que ustedes tengan ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante la mano y diga yo Cuando uno está realmente enfocado en una meta, en un sueño tiene que saber que respaldado de ese sueño y de esa meta Hay mucho trabajo detrás de él Fue curioso cuando en el año 1996 por primera vez un amigo me preguntó Luis a qué vino usted a este país y le dije yo pues échale ganas Él me dijo pero usted vino a ganar dinero de verdad o vino a ganar simplemente unos chelitos Y le dije yo no, no, no yo vine a ganar dinero de verdad siempre y cuando no sea matando, robando Ni vendiendo droga ni nada que me vaya a poner en peligro Me dice no yo entiendo Dice usted lo que necesita es transformar su forma de pensar Y en ese momento me dio el primer cassette de motivación y superación personal Un mundo brillante por Alex Day Fue una bendición para mí porque antes de esa fecha Nadie me había dicho a mí que yo podía llevar mi vida a otro nivel Y alcanzar todo lo que yo me propusiera Fue algo maravilloso esa noticia lo que yo escuchaba en ese cassette Y me encanta realmente porque recuerdo que ese cassette de hecho era un cassette pirateado No era ni siquiera un original Por eso ustedes cuando adquieren alguno de mis materiales No solamente se pueden llevar los audiosidistas Y no también llevan la autorización de que los copien y los regalen Y los colegas míos me dicen Luis no te pases estás promoviendo la piratería Y le digo como yo le voy a quitar a la gente Que no dupliquen mis audiosidistas Cuando el primer cassette que transformó mi vida fue una copia Si eso fue lo que transformó mi vida Aquel cassette de un mundo brillante por Alex Day Como ahora yo voy a decirle a la gente No copie mis materiales Ese cassette marcó mi vida para siempre En este cassette Alex Day decía que una persona que tuviera un sueño Que estuviera dispuesto a trabajar duro Y que pusiera siempre a Dios primero Sus sueños se le iban a hacer realidad Hoy en día después de casi 18 años de hacer esto De una forma pues full time Yo digo gracias Dios mío por aquel cassette Que llegó a mis manos del señor Alex Day Pero no fue solamente el cassette Después del cassette hubieron muchas llamadas Porque yo quería conocerlo Y él venía aquí a la ciudad de Nueva York Y siempre estaba sumamente ocupado Y en una oportunidad logré hablar con él Me llamó y me dijo Luis Fallas Sé que has llamado muchas veces a mi oficina En qué le puedo ayudar Y le dije Alex yo quiero ser un motivador igual que usted Y me dice yo voy a viajar a la ciudad de Nueva York Yo quiero que nos reunamos y yo quiero conocerlo Llegamos aquí él estaba hablándole para una de las tantas empresas Que lo contratan Llegamos aquí a la ciudad de Nueva York Él me dijo en qué hotel estábamos Nos reunimos en el lobby Y me dijo Luis y usted que hace Y le digo yo soy motivador igual que usted Y me dice que curioso yo nunca había escuchado hablar de usted Y le digo pues si, si, si yo soy motivador Y me dice está bien pero una pregunta El 60% de sus ingresos vienen de que En ese momento yo era mesero Yo soy mesero de un restaurante Y en mi tiempo libre yo soy motivador Y me dice espérate El 60% de sus ingresos de que vienen Y le digo yo pues de mesero Y de hablar en público No, no todavía nadie me paga Ah dice Alex ya entendí Entonces no eres motivador Eres mesero Y le digo yo no, no espérate, espérate Yo soy motivador porque en los cassettes Dicen que hay que visualizarse Y todo eso me dice no, no, no Usted se va a llamar motivador Cuando usted viva de esta industria Ahora que es lo que es Y le decía yo mesero Y me decía él repita mesero Mesero Y me dice si esto es lo que usted quiere hacer Luis láncese Entréguese con cuerpo, alma y en toda pasión Y le dije yo ok Y yo salía bien triste a buscar un tren Recuerdo pues me había quitado la ilusión Ya después me llamaba y me decía Voy para Nueva York Quiero volverme a reunir con usted Para que me cuente su progreso Y yo llegaba otra vez al hotel Y me decía que es lo que es usted Y le decía yo un motivador Y me dice ya se lanzaste es campeón Y le digo no Y me dice entonces que haces Y le digo todavía estoy de mesero Y me dice entonces eras un mesero Repita después de mi mesero Y yo salía otra vez todo triste Para Nueva Jersey Volví a él a regresar a la ciudad de Nueva York Me volví a llamar Y entonces llego y me dice Que eres Y le digo yo un mesero Alex se quedó viéndome con esos ojos que Son los ojos más cercanos a un papá Se quedó viéndome y me dice Yo entiendo Luis porque no te lanzas A hacer su sueño realidad Me dice porque nunca has vivido de la nada Nunca has vivido de las ventas Usted viene de un patrón mental Donde la gente le enseñó Que para generar dinero Había que trabajar para otro Entonces ahora que usted tiene el sueño De ser un conferencista Un motivador A usted le da miedo De no depender de un cheque mensual Y le dije yo Si tengo miedo Alex Y Alex me volvió a ver y me dijo Luis yo quiero que usted se recuerde esta frase Todo el resto de mi vida Y le digo si cual es Y me dice Haz lo que más temas y vencerás el miedo Repitan después de mi Haz lo que más temas Y vencerás el miedo Me dio un abrazo Se despidió y me fui Meses después regresó Y llegué Donde él me había citado Y me dice Ya se lanzaste Si saben que le dije No Me volvió a ver y me dijo Haz lo que más temas y vencerás el miedo Se levantó de la silla y se fue Y dije yo que Me hizo viajar dos horas y media Simple y sencillamente Para llegar y que me repitiera Esa frase Mejor me la hubiera dicho por teléfono Me repitió esa frase Y se fue Y en el tren Cuando iba camino hacia New Jersey Dije Haz lo que más temas y vencerás el miedo Y ahí empezó verdaderamente mi carrera de motivación Aplausos